Buenas noches, su voz Verónica. Buenas noches, su voz Verónica, su voz Verónica, su voz Verónica, su voz Verónica. Buenas noches, su voz Verónica, 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 su voz Gracias. 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 Buenas noches. Mucho gusto. Bienvenidos. Estaba dando unos minutos de espera. En el grupo de WhatsApp aparecen 20 participantes. Claro, esto con todos los integrantes de ILECORPORATIVO. Y aquí estamos solo 9. Entonces, por eso estaba esperándolos un momento. Porque a veces no sabemos qué problemas pueden surgir. Que a veces el equipo no responde. Que a veces el internet. Que a veces la energía. Entonces, hay cosas como casos fortuitos, ¿verdad? Que no podemos controlar. Así que me da mucho gusto. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar a este curso de Excel básico. Miguel García nos está levantando la mano. Buenas noches. Buenas noches. Ok. De hecho, la herramienta de levantar la mano en esta plataforma Zoom. Pues usted la puede utilizar cuantas veces quiera, ¿verdad? Yo puedo estar en la exposición, en el desarrollo de la clase. Y no importa. Usted puede levantar su mano. Puede escribir en el chat. Puede habilitar su micrófono. Me interrumpe. No hay problema. Lo importante es que interactuemos. Ya vieron ustedes en la presentación. Mi nombre es Delmi Figueroa. Ya he estado trabajando en los diferentes niveles de Excel. Así que me da mucho gusto estar con ustedes. Y que podamos invertir bien el tiempo. Que podamos aprovechar bien el tiempo. Esta inversión que usted está haciendo de su tiempo. No más que antes de seguir. Y antes de iniciar. Quisiera saber con qué grupo estoy. Así que vamos a presentarnos así brevemente. Usted me va a contar qué es lo que hace. Pues para conocerles. Y saber con qué grupo estamos. Y con quién nos vamos a estar entendiendo. Vamos a estar interactuando. Así que voy a comenzar con Carlos y Liesa. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues yo trabajo de operario de PDA en Liches Salud. Excelente. Bienvenido. Gracias. Ruth Verónica. Buenas noches. Mi nombre es Ruth Verónica Landa Verde. Yo soy docente de primaria. Para servirles. Excelente. Gracias. Nos dice Miguel que no escucha. Entonces vamos a escribirle a Miguel que a lo mejor el problema está en su equipo. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Son. Julio. Tearles. Enrique. Enrique. Ok, que pruebe alguna de las dos cosas, de cualquier cosa que pueda funcionarle. Bien, vamos con un Josué Gerardo. Ok, muy buenas noches, mi nombre es Josué Gerardo Franco y actualmente laboro hoy en La Constancia. Excelente, mucho gusto, bienvenido. Un gusto a todos. Gracias. Anderson. Buenas noches, mi nombre es Anderson Guido, actualmente trabajo en Inversiones Calmas como asistente a auditoría interna. Excelente. Javier Molina. Muy buenas noches, mi nombre es Javier Mena, un gusto estar aquí con ustedes. Yo trabajo como asesor de venta en una tienda de tecnología. Excelente, bienvenido. Bien, tenemos a Héctor Ramírez. Héctor anda caminando. Ok. Bien. Bueno, quizás al final no se va a presentar. Vamos a continuar con Marvin Escamilla. Muy buenas noches, yo soy auxiliar de mantenimiento en Plaza Mundo Popa. Excelente, mucho gusto, bienvenido. Gracias. Ok. Pedro Francisco. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro Francisco y me desempeño como mensajero en caja de crédito. Excelente. Stacy. Hola, buenas noches. Mi nombre es Stacy Melgar y trabajo en Pedidos Ya. Excelente. Vamos a ver, continúa. Elmer Ramírez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elmer Ramírez y trabajo en la leche salud. Excelente, bienvenido, mucho gusto. Miguel García. Miguel García como que está teniendo problemas con su audio. Porque no sé si ya nos escucha Miguel o no, o no estamos escuchándole nosotros. No sé si habrá hecho alguna de las cosas que, que le sugerí, por ejemplo, salir y entrar nuevamente. Quizás probar los altavoces, quizás poniendo música como para saber si no le están fallando los altavoces o reiniciar el equipo. Algunas veces la aplicación de Zoom necesita actualización. Entonces quizás también hay de revisar, escribir ahí en el navegador Zoom y ver si se está utilizando la aplicación o si está desde el sitio. Pues había que ver si estamos con una aplicación actualizada, pero al parecer Miguel está teniendo problemas de audio. Bien. Bien, no sé si se me quedó alguien que no le dije, pero creo que ya estamos todos, ¿verdad? Bien. Ok, entonces iniciemos y pues espero que se vayan integrando los demás. Así que ya vieron ustedes. Vamos a estar en el nivel básico. Mi nombre es Delmi Figueroa. Estoy a la orden, ¿verdad? Ahí es de cualquier ayuda que ustedes quieran. Aquí voy a estar, como les digo, no me molesta que me interrumpan lo que yo estoy haciendo en la exposición. Ahí tiene la herramienta mano, tiene el chat, tiene el micrófono. Así que usted no interrumpe porque el objetivo es que hagamos la mejor inversión y le saquemos el mayor provecho. Bien. Bien. Ustedes en su plataforma tienen pues los conceptos básicos con los que iniciamos y el entorno de trabajo de Excel. Ok. Cosas básicas que debemos saber. O sea, a esta altura muy probablemente ya sabemos que es Excel. En su definición técnica lo definimos como un programa informático que ha sido desarrollado y distribuido por la corporación llamada Microsoft, que se trata de un software que permite realizar un momentito que me está pidiendo la grabación de la clase anterior. Solo me dan un momento, por favor. Y definitivamente Microsoft creó esta plataforma o este programa informático para realizar tareas contables y financieras, pensando precisamente en estas áreas contables y financieras, Microsoft desarrolla este programa. Entonces lo conocemos también como una hoja de cálculo desarrollada por la compañía o la corporación antes mencionada, que forma parte del patente Office y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Y ya sabemos que es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación que cuando usted se encuentre en el nivel avanzado, usted va a aprender un poquito del lenguaje de programación que se puede utilizar en Excel y cuando nosotros ingresamos a Excel encontramos que su área de trabajo es una parte cuadriculada y que cada rectángulo se llama celda y que cada rectángulo se llama celda. Esos rectángulos que se llaman celda es la intercepción entre filas y columnas que sirven para ingresar datos. Tal como se muestra en la imagen, se muestra un rango, que el rango es un conjunto de celdas adyacentes que pueden ser filas, columnas o una combinación de ellas. Entonces ese es un rango seleccionado y la celda, que es cada rectángulo que tiene su nombre en particular. La celda activa. En la imagen se muestra que la celda activa es la celda C2, ya que cada una de las celdas tienen su nombre propio. Ya sea C2, D2, E9, B14, F19. Ese es el nombre de las celdas. Y cuando nosotros ingresamos a Excel, de manera predeterminada, la celda activa es la A1. Y también en la imagen se muestra el rango activo, que es el que está seleccionado. Y que cuando estamos en ella, pues las líneas punteadas también parece que hay movimiento en ella. Entonces esos son unos de los conceptos básicos que podemos observar o tenemos que saber. No es el cuadrito, no es el rectángulo, sino que es la celda. Y estas celdas, dice, hemos leído antes, que son la intercepción entre filas y columnas. Entonces las filas son las que están ordenadas horizontalmente. ¿Cuántas filas tiene Excel? Tiene 1.048.576. Y las columnas son las que están ordenadas verticalmente de arriba hacia abajo. Y que se nombran con las letras del abecedario, de la A a la Z. Y luego comienza una combinación AA, AB, AC, AB, hasta llegar a la combinación X, F, B. Lo cual representa una cantidad de columnas de 16.384 columnas que contiene Excel. Y a la celda interceptada, esta se llama B3, según esta imagen. La celda está interceptada. Y a continuación observamos una distribución de la ventana de Excel. En todos los programas vamos a conocer que en la esquina, lo primero que va a aparecer en la esquina es el icono que representa el programa. En este caso el icono de Excel es una X verde. Entonces es lo primero que vamos a ver en cualquier programa. El icono que lo identifica. Luego tenemos una barra de acceso rápido, en el que está habilitado el botón guardar. Y estas opciones que se ven grises, que es la flecha de deshacer y de rehacer, que están inactivas porque no se ha hecho alguna acción previa para que esas herramientas se activen. Esta barra de acceso rápido puede ser personalizada. Dejar iconos que nosotros a lo mejor somos los que más utilizamos o son de uso frecuente. Por ejemplo, algunas veces necesitamos que aparezca el icono de la impresora para que de una vez se pueda imprimir, se puede agregar a la barra de acceso rápido. Tenemos la barra de cintillas o las pestañas o el menú cinta, que es archivo, inicio, insertar, diseñar página. Generalmente estas pestañas o estos menús son muy comunes en todos los programas. Y a partir de la cuarta pestañas, comienzan a variar. Por ejemplo, la pestaña fórmulas es muy particular de Excel. Las herramientas que podemos encontrar en datos, en revisar, en complementos. Entonces aquí nos aparece la barra de cintas. En la barra de título podemos observar que está el nombre del archivo que el nombre predeterminado que Excel le da es libro 1. Más esto cambia cuando nosotros guardamos el libro y le hemos colocado un nombre que asocie el contenido del archivo. Y aquí aparece el nombre del programa, que en este caso Microsoft Excel. En el icono de ayuda podemos nosotros escribir alguna función que andemos buscando, alguna herramienta que andemos buscando. Entonces lo escribimos en el icono de ayuda y podemos tener, pues nos devuelve o nos muestra las posibles ayudas o los posibles resultados que nosotros andemos buscando. Y esto es más común. Los botones de control, que sirve para minimizar, que es para que la ventana se convierta en un botón en la barra de tareas. Maximizado, restaurar y cerrar. En Windows 11 le da una pequeña diferencia a estos ícones. Y son siempre los botones de control que hemos utilizado en cualquier programa. Está la barra de contenido de celda o la barra de fórmula, en las que nosotros ingresamos un dato en una celda y también se va observando en la barra de fórmula o en la barra de contenido de celda. Las columnas, ya dijimos, están representadas por las letras del abecedario. Las barras de desplazamiento, tanto vertical como horizontal. La herramienta Zoom, que algunas veces necesitamos disminuirla como para tener una mejor visión de la página o de la hoja. Y más, para a veces, cómo no dañar tanto nuestra vista, le damos un poco de más Zoom. Estos íconos son las diferentes vistas que podemos tener de la hoja. La barra de estado, que es donde dice listo. Algunas veces usted va a encontrar aquí otro ícono. Lo va a utilizar más cuando usted se encuentre en el nivel avanzado, cuando esté viendo macros. Esta es la barra de estado, que dice listo. Y alguna otra información a medida nosotros vamos trabajando en la hoja. Aparece la pestaña de hojas. Aquí hay tres hojas y el ícono para agregar más hojas. El asistente de funciones, que cuando presionamos FX, nos aparecen todas las categorías de funciones y todas las funciones que Excel posee. Luego está la celda activa. Y como les digo, de manera predeterminada, cuando ingresamos a Excel aparece a uno. Están los botones de desplazamiento de hojas, cuando tenemos muchas hojas. Aquí aparecen los botones en los que podemos desplazarnos. Tanto para adelante, atrás, o última hoja, o primera hoja. Las filas que están representadas por número. El botón para seleccionar todas las celdas. Este botoncito que está antes de la A y antes del 1. Presionamos ahí en ese botón y se selecciona toda la hoja. Aquí aparece el nombre de celda. Aparece a uno porque la celda activa es a uno. Si hiciéramos clic en otra celda, en F9, aquí aparecería F9, que es el nombre de la celda. Y las herramientas de cada cintiga. Cada categoría, cada grupo de herramientas. Portapapeles, fuente, alineación, número, estilo, celda, modificar. Aparece la herramienta de cada grupo que se puede utilizar. Hay algunas de uso mucho más común. Entonces, es importante que reconozcamos las partes de la ventana de Excel. Ahora tenemos el ingreso de datos al cel, que lo podemos hacer de dos formas. Ya sea directamente de la barra de fórmula o desde la celda. Algunas veces es mucho más cómodo ingresar directamente en la celda. A medida que nosotros vamos escribiendo en la celda, también lo vamos viendo en la barra de fórmulas. Cuando ingresamos datos directamente en la celda o fórmulas, por ejemplo, vemos el resultado en la celda, pero la fórmula la vemos en la barra de fórmulas. Y las diferentes formas de ingresar al celda. Usualmente, cuando instalamos el programa, nos deja un ícono en el escritorio. Y ese es el acceso directo que se nos crea automáticamente. Generalmente lo hace así. Entonces, se hace doble clic y ya ingresamos al programa de Excel. El acceso directo en el escritor. La otra manera es teniendo el ícono en la barra de tareas. La barra de tareas, que es donde está el botón inicio, el reloj, la fecha. Es la barra de tareas y ahí hay algunos íconos de acceso directo en que también se puede acceder. La otra manera de acceder es la barra de búsqueda de Windows. A partir del Windows 7, aparece el Windows con una barra de búsqueda en la que nosotros sencillamente escribimos lo que andamos buscando y nos aparece la lista de posibles resultados a los que queremos ingresar. Entonces, escribimos en la caja de búsqueda Excel y nos aparece. La otra manera de ingresar a Excel es presionando las teclas Windows R y en el cuadro de diálogo que se muestra, escribimos Excel, Aceptar y el programa se abre. Y otra manera de ingresar a Excel es abrir un archivo que ya esté guardado. Un archivo que ya exista en nuestra computadora. Muy bien. Ahora vamos a ingresar. Hola, hola. Hola, hola. Tengo una duda. Sí, sí. Esa es una manera para poder ingresar y abrir Excel. Pero para yo ponerlo como, como lo explico, como dígamelo como fijo en la barra de tareas, lo puedo hacer. Exacto. Ahorita le explico cómo. Ahorita se lo muestro. Voy a detener esa presentación y voy a... Estoy desanclándolo para mostrárselo. Ok. 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 Ok, vean. Usted está en el escritorio en su pantalla de inicio cuando las computadoras se encienden y tiene usted aquí el botón inicio. Aquí no está Excel. Pero como también lo podemos escribir, digamos que usted ni siquiera quizás lo tiene en el escritorio. Entonces usted puede hacer lo siguiente. Usted escribe en esa caja de búsqueda de Windows. Tiene un Windows con versiones recientes, ¿verdad? Que tiene en la caja de búsqueda. Entonces usted ahí escribe Excel. Y le aparece, ¿verdad? Para que usted nada más haga clic y ya ingresa. Pero antes de hacer clic, yo no voy a hacer un clic normal, un clic izquierdo normal, sino que voy a hacer un clic derecho. Y aquí están las opciones. Aquí dice anclar al inicio. Anclar a la barra de tareas. Y si yo quiero, me voy a abrir la ubicación del archivo. Intencionalmente voy a borrar este acceso directo. Lo voy a borrar. Lo voy a quitar. Voy a cerrar esto. Allí yo no tengo nada. El acceso directo no lo tengo. Ni lo tengo en inicio, ni lo tengo en la barra de tareas. Pero como yo sé, o presionando Windows R, así como se le decía, ¿verdad? Windows R, escribo el Excel, Enter e ingresa. Pero voy a escribir en la caja de búsqueda y tengo las diferentes opciones. Antes de hacer clic normal, clic derecho. Anclar a inicio. Aparentemente no sucedió nada, pero cuando yo presiono sobre el botón de inicio, ya me aparece aquí. Ahora voy de nuevo. Escribo Excel, clic derecho, anclar a la barra de tareas. Y vea usted que ya se ancló aquí a la barra de tareas. Voy de nuevo. Clic derecho. Y voy a decirle ahora, abrir ubicación del archivo. Y vea que está aquí. Aquí dice que está como acceso directo. Este es el archivo. Por favor, tengan cuidado con esta carpeta que dice Programmes. Tengan cuidado con esta carpeta. Pero como ya se ubicó, porque yo dije que de una vez se fuera a abrir la ubicación del archivo, hago clic derecho. Y dice por aquí. Enviar a. Escritorio. Crear acceso directo. Entonces, cuando me inicio, ya aparece aquí como acceso directo en el escritorio. Entonces ya lo tengo en como bien fácil para acceder o haciendo doble clic en el escritorio. O haciendo clic en inicio y ya está aquí. O sencillamente viviéndome aquí a la barra de tareas y haciendo un clic. Voy a ingresar. Ahí, si ustedes se fijan, a mí me abre ya porque es que yo así, así lo dejé como una plantilla que me abriera esto como plantilla. Pero lo voy a cerrar. Y una forma de cerrarlo es que presiono. Presiono control R y cierro. La hoja, pero no Excel. Es cerrado Excel. Es cerrado la hoja, perdón, pero Excel ha quedado abierto. Entonces, no sé si quedó claro, compañero, que me preguntó sobre las formas de ingresar. Sí, sí, me quedó claro. Gracias. Excelente. Entonces, aquí observamos la barra de acceso rápido. No hay nada activo precisamente porque no hay una hoja activa. Pero aquí está el único icono activo, es el de nuevo, para crear un documento. Y ya nos aparece la interfaz de Excel con su área de trabajo muy particular, con celdas, que son cada rectángulo es una celda. A medida yo voy haciendo clic, el cuadro de nombre va cambiando. G6, I20, L10, B4. Y aquí está el zoom. Le voy a dar un poco más de zoom. Está el 100%. Le voy a dar un poco más, por ejemplo, el 150%. Aquí está el icono que... Está antes de la letra y ya antes del número, que si lo presiono, se selecciona toda la hoja. Y puedo cambiar el tamaño de la letra, por ejemplo, un tamaño 18. Hago clic en la celda 1 o en la celda que sea necesaria. Y, por ejemplo, presiono la combinación de teclas, control, flecha, abajo, y se va hasta la última fila de la hoja, que es 1.048.570. Presiono, presiono, control, inicio, y me lleva a la celda A1. Presiono la tecla control más la flecha a la derecha, y me lleva a la última columna, que es la XFD. Presiono, control, inicio, y me devuelve otra vez a la celda A1. Aquí abajo está la hoja A1. Y el más para agregar otra hoja. Estoy en este momento en la hoja A2. Si yo presiono la combinación de teclas, control, repack, se va a la hoja A1. Si presiono, control, adepack, se va a la hoja A2. Y esa es otra manera que yo me puedo ir desplazando por las hojas. Voy a seleccionar otra vez el más para una hoja nueva y tengo una hoja A3. Entonces, control, repack, hoja A2, control, repack, y voy navegando a las hojas anteriores. Me voy a pasar a las hojas posteriores, control, adepack, control, adepack. Quiero otra hoja, y así voy pasándome de hoja en hoja. Si estoy ubicada en hoja 1, presiono más, y la hoja se agrega a la derecha de la hoja que yo tenía aquí. Si yo quiero que esta hoja se mueva, presiono clic derecho, y está la opción de mover o copiar. Y allí le digo, me dice cuál hoja, la hoja 1, no, quiero que se quede ahí donde está, la hoja 5. La selecciono, o le digo mover al final la hoja que estoy viendo ahorita, le digo mover al final, sin crear una copia todavía. Yo solo quiero que solo se ubique, porque para respetar el orden, mover al final. Y la hoja se ha movido, quisiéramos duplicar una hoja o copiar una hoja, clic derecho sobre la hoja que deseo copiar, mover o copiar. Y digamos que quiero la hoja 5, crear una copia, presiono aceptar. Y tengo la copia de la hoja 5, que se ha ubicado antes de ella. Entonces ya saben ustedes cómo moverla, clic derecho, mover o copiar. Si quiero que se mueva al final esa hoja donde estoy, presiono aceptar. A las hojas podemos darle nombres diferentes. Por ejemplo, en las hojas nosotros podemos dejar, las hojas pueden representar, por ejemplo, nombres de productos, nombres de vendedores, nombres de meses, nombres de años, nombres de estudiantes, nombres de materias, nombres de... Lo que sea que queramos representar. Entonces, por ejemplo, como lo nombro, doble clic en la hoja 1 o... Clic derecho, cambiar nombre y comienzo. Nombre 1 hasta nombrar las hojas. Nombre 2, cuando utilizamos muchas hojas, esto es como lo más esencial. Nombre 3. ¿Cuántas hojas me permite copiar? ¿Cuántas hojas me permite? Hojas que puede tener el libro son 255. No, pero la pregunta enfocada, por ejemplo, ahí tenemos hoja 5. Sí. Hoja 5, entre paréntesis 2, es la copia 2. Pero de la hoja 5, ¿cuántas hojas podría copiar? Pregunta. Fíjense que las que sean necesarias hasta ese número que le dije, porque el libro puede tener 255 hojas, pero... Aquí, por ejemplo, hay dos... Hay una copia de la hoja 5, pero no significa que me quedan 254, sino que tengo que restar estas 4. O sea, que puedo hacer 250 copias todavía de esta. Ah, ok. El punto es que el total que se tenga son 255 hojas, ¿verdad? Ese es el total que podemos tener en un libro. Entonces, estas hojas les cambiamos de nombre y también, a veces para que sean más representativas, les podemos cambiar color. Presionamos clic derecho, color de pestaña, y seleccionamos un color. Por ejemplo, este verde énfasis ahí. Selecciono la otra hoja, color de pestaña. Negro. Y así también vamos cambiando la pestaña, por ejemplo, rojo. Y podemos ir haciendo entonces ese... Ese cambio en las hojas. Ahora, en Excel hay diferentes tipos de punteros. Por ejemplo, voy a escribir un texto. Esto es un texto. Enter. Siempre que escriba algo, acostúmbrese a presionar Enter. Porque cuando nosotros dejamos la celda, observe. Si dejamos la celda en modo de edición, ahí está el cursor o la barrita parpadeante. Mire que los iconos se han quedado en gris. Pero si yo presiono Enter, los iconos ya vuelven a su color para que podamos utilizarlo. Entonces, por ejemplo, los tipos de punteros en Excel. El natural es esta cruz blanca gruesa que me sirve para hacer clic o para seleccionar rango. Si, por ejemplo, estoy en un texto y me ubico en el borde de esa celda que contiene algo y la muevo, me mueve el contenido. Entonces, ese puntero se ha convertido en una flecha blanca con otras flechas además más delgadas que apuntan a los cuatro lados que ahí yo sé que eso sirve para mover. Cuando me ubico encima de la letra o encima del número, el puntero se convierte en una flecha negra. Esta me está seleccionando toda la fila. Encima de la letra me está seleccionando toda la columna. La separación entre letra y letra o entre número y número, usted ve que tiene unas líneas de separación. Si yo me ubico sobre ellas, el puntero cambia a una barra horizontal, en este caso porque estoy en las filas, con una flecha doble hacia arriba y hacia abajo. Si yo me ubico en la celda de división, en esa línea de división entre letra y letra, mire, el puntero también cambia de forma. Entonces, aquí al parecer el contenido como que no cabe en la celda y se ha pasado a otra. No es que este texto se haya pasado a la eje. En este momento estoy ubicada en I2 y a pesar de que en la celda solo vemos esto es, en realidad su contenido es todo esto. Este es un texto. No es que si me voy a la F2, en la F2 no hay contenido, pero si ahí está, pues no. Lo que pasa que si hubiese otro texto aquí, otro texto, se oculta el otro. Entonces lo que hay que hacer es cuando el puntero se convierte a esta forma sobre la línea que divide y lo mismo pasa en las filas. Entonces, o se arrastra manualmente o se hace doble clic para que se autoajuste. Lo mismo pasó en este texto. Hago doble clic para que se autoajuste. Con el ingreso de datos tenemos que ser bien observadores y bien cuidadosos. ¿Por qué? Voy a hacer intencionalmente esta columna más ancha para que se note que cuando escribimos un texto automáticamente se alinea a la izquierda. Pero si por ejemplo yo aquí escribo un número, aparentemente se ha pasado. Se autoajustó, pero yo de manera intencional voy a hacer la columna más angosa. Me ubico en la celda donde he ingresado el número y veo que Excel le da una forma exponencial 1.23e más 10. Pero en la barra de fórmula yo veo exactamente el número que ingresa. Entonces, voy a volver a escribir. O aquí en este donde dice general que es el combo donde están los formatos de número, por ejemplo, escribo o selecciono número y me aparecen numerales. El número aquí sigue apareciendo el número que ingresa. Y lo que pasa es que tengo que hacer más ancha la columna porque el número no cae. Entonces, hago doble clic en ese para que sea autoajuste y de manera automática ya muestra y como le seleccioné un formato número le ha colocado un punto decimal y dos números decimales. Ahora, por ejemplo, voy a escribir, voy a hacer más ancha la columna de manera intencional para que se fije que los números se alinean automáticamente a la derecha. Textos a la izquierda, no que no se pueda cambiar la alineación, pero tiene que observar cuando ingresan números especialmente. Textos se alinean a la izquierda y números a la derecha. Estamos acostumbrados a que la coma nos separe miles y que el punto nos separe decimales. En algunas ocasiones es al revés. El punto es para miles y la coma es para decimales. Les recomiendo que cuando esté trabajando en Excel utilice el teclado numérico, no los números de arriba. Si hay laptop que no tienen como su teclado numérico aparte, pues allí toca escribir el punto decimal y tenemos que identificar cuál es el que está usando su computador. Entonces, si usted tiene un teclado numérico aparte que está situado a la derecha, utilice solamente ese teclado cuando utilice Excel. Entonces, y la otra cosa también es que les recomiendo que cuando ingrese números no ponga usted la separación de los miles, pero si tiene que ingresar decimales entonces, utilice el punto que aparece en el teclado numérico del teclado valga la redundancia porque también en el teclado alfanumérico vamos a hacer aparecer aquí un un teclado pantalla aquí está la coma y aquí es el punto claro en este teclado no aparece el teclado numérico pero como le digo no utilice estos caracteres trate de no evítelo no que no se pueda pero para que le sea para que usted se sienta más seguro en el ingreso de los números utilice solo el teclado que aparece a la derecha el teclado numérico por ejemplo voy a ingresar un número 1 punto ese número ya tiene un problema según yo he escrito 1234.5 en algunas ocasiones es aceptado dependiendo de la configuración de su equipo repito en algunas ocasiones el punto es para miles y la coma es para decimales pero nosotros estamos más acostumbrados o no sé ahí va a depender de cómo usted lo usa que la coma es para miles y los puntos son para separar decimales desde el momento que usted está ingresando números y el número cuando usted le da enter no se alinea a la derecha usted ya tiene que ver que hay un problema con ese número usted no va a poder hacer operaciones aritméticas de pronto no le va a funcionar algo y usted dice pero si está bien yo he ingresado 1234.5 pues no el número se quedó a la izquierda ahí hay un problema entonces cuando usted tenga que ingresar por ejemplo miles con puntos si ingresa los puntos pero no los miles entonces por ejemplo 1234.5 el punto el decimal si lo pongo los miles no me voy a regresar me asustó ese ruido lo voy a mutear o no sé si tiene alguna pregunta compañero o me la deja saber en los mensajes ok entonces regreso a ese número porque la recomendación es que no ingrese usted las comas los puntos entonces aquí o podemos hacer esto aquí en el formato de número darle número que lo que hizo observe lo que hizo voy a presionar control Z control Z es para deshacer la última acción que es así como yo escribí el número cuando le di un formato de número vea lo que hizo que le agregó un cero ese es el formato de número ahora ustedes observar en esta categoría de número que hay una flechita de formato de número no encuentras lo que busca dice descubre todas las opciones de formato de número entonces cuando yo presiono estando ubicada en la celda F6 que es donde está mi número y lo veo en la barra de fórmula me voy a esa flechita y aquí nos da la muestra de cómo se va a ver y las posiciones decimales de pronto quiero solo un decimal o de pronto quiero cuatro decimales allí lo va dejando la muestra digamos que quiero dos decimales y aquí presiono activo la casilla usar separador de miles y vea la muestra ya se lo separa entonces cuando presionamos aceptar ya tengo ahí que la celda ya le aplicó el formato de miles que es la coma vamos a ver quién más tenemos en su plataforma básicamente aparece eso para la lección el ingreso de datos voy a ver el archivo que está disponible aquí hay una plantilla que usted puede descargar para estar probando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ok, le aparecen cuatro hojas que vamos a ir trabajando en el desarrollo de la selección Sí, ahorita le presento. Sí, lo que pasa es que dejé de presentar y ahorita le presento por ejemplo el archivo que se ha dejado disponible en la plataforma, que tiene cuatro hojas, una que dice ingreso de datos para que podamos hacer la respectiva prueba, navegación y selección. La navegación y selección es lo que ya por ejemplo estuvimos enseñando ahorita. Por ejemplo, el desplazamiento básico entre las celdas. Hay otra hoja que dice formatos personalizados y la otra que es el cortacapeles. Si quisiera no ver estas líneas guías a veces son muy necesarias. Las líneas guías pues obviamente sirven para eso, para distinguir entre celda y celda o rango. Algunas veces necesitamos presentar algo y que no se vean. Entonces en la pestaña vista aparece aquí líneas de cuadrícula que está activado. Si yo desactivo la casilla de líneas de cuadrícula ya no vemos las líneas guías. Entonces ahí algunas veces sirve para cuando tenemos que ver, quizás enviar a impresión algunos cuadros. Y veamos un poco más. Solo desaparecen de la hoja donde se han aplicado. En las siguientes hojas siguen apareciendo las líneas guías. Entonces las hacemos aparecer o desaparecer aquí en líneas de cuadrícula en la pestaña vista. Podríamos probar, por ejemplo, si se hace clic derecho, allí va a depender del contexto en el que estemos. Por ejemplo, yo aquí selecciono esta celda y presiono clic derecho y salen estas opciones, por ejemplo. Formato de celda, que es la más utilizada. Si por ejemplo me voy acá y presiono clic derecho. Estas opciones no aparecen precisamente porque no hemos copiado nada. Hay algunas acciones que se pueden hacer sin el mouse. Claro, trabajar sin mouse es a veces difícil, pero se torna fácil cuando ya hemos encontrado como la forma de hacerlo. Por ejemplo, digamos que nos urge hacer un reporte y el mouse a última hora no funcionó y de pronto estoy a las 9 de la noche y el informe es para mañana tempranito. Entonces, con el teclado presionamos la tecla Alt y cuando presiono la tecla Alt se activan unas letras en cada una de las pestañas. Lo que indica es que yo puedo presionar la letra que yo desee. Por ejemplo, si yo quiero ir a Archivo, no estoy utilizando mouse, pero he presionado la tecla Alt y se han activado las letras y presiono la letra A. Si presiono la letra A, me activa el menú Archivo y me deja más acciones directas en el menú de la izquierda, en el menú verde. O sea que si presiono la letra A es para Inicio, la letra N es para Nuevo. Si yo presiono N, entonces me ha activado la pantalla de Nuevo. Si quiero un libro en blanco, la letra D. Si quiero alguna de las plantillas, presiono las letras que aparecen aquí. Voy a presionar Escape para salirme de todo esto y voy a finalizar aquí la clase porque tenemos que ir a la otra clase. Así que voy a quedarme hasta acá y vamos a continuar mañana. Así que les espero mañana a las 8 de la noche para seguir con la lección correspondiente. Que tengan feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.